... del año 2021, ¿no es cierto? 2021. Yo me extendí un poquito, hice hasta el 22 y no correspondía, pero voy a leer lo que corresponde y después vamos a charlar todas las otras cosas que se han hecho, ¿estamos? Estuvimos de asamblea en octubre del 2021. Así, para que me escuchen mejor. Y el tiempo nos pasó rápido y llega nuevamente el momento de contarles todo lo que hemos realizado y lo que es muy importante, el balance. Es digno destacar la ayuda económica que nos ha brindado y nos sigue brindando nuestra Federación de Paraná. Estamos recibiendo esta ayuda y trabajando en tejidos y confecciones de ropas para ser entregadas a quienes lo necesiten. Especialmente son llevadas al Hospital San Roque de Paraná. En estos momentos contamos con más de 2.200 prendas de confecciones nuevas. Solicitaremos ayuda a la municipalidad para su traslado. Otro punto. En diciembre se realizó el tan deseado y postergado viaje a Mendoza. Voy a decir algunas cosas que se han hecho con recursos propios. Nombro a la Federación que nos da el dinero, ¿no es cierto? Pero también hay cosas que se han hecho con recursos propios que después la tesorera va a explicar, que es de alquiler del Zoom, del hogar de tránsito, de viajes y de cuotas, ¿no es cierto? Bueno, con recursos propios. Se hicieron en diciembre del 2021, se colocaron fotocélulas alrededor del centro. Ese fue un trabajo muy grande que se hizo, muy costoso también. También se colocaron cuatro cámaras, tres en el exterior, o sea, en la parte de afuera, de todo el centro. Y una cámara tenemos en el Zoom, adentro del salón, ¿no es cierto? Y eso estaría lo que se ha hecho. Y en diciembre también se hizo un viaje de turismo a Mendoza. Eso es lo que se ha hecho en dos meses, porque fue a fin de octubre, tuvimos noviembre y diciembre nada más. Pero ahora, si a ustedes les parece bien, perdón, me quedó algo muy importante. El año pasado también, miembros de la comisión se encargaron de la poda de árboles. ¿Se acuerdan? Que si bien no era época de podar, pero sí las ramas, los gajos, no permitían el pase de las personas por las veredas. Entonces, miembros de la comisión se encargaron de la poda, ¿no es cierto? Este, para que quede, para que la gente pueda circular bien. Bueno, eso es lo que se ha hecho en dos meses. Ahora, si a ustedes les parece, no es memoria, pero si ustedes quieren, ustedes deciden, vamos a comentar lo que más o menos se ha hecho de diciembre hasta ahora. Les vuelvo a decir, no incluye la memoria, pero si a ustedes les parece, lo vamos a comentar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, perfecto. Perfecto. Se han hecho este año muchísimas, muchísimas mejoras a nuestro centro. Ustedes saben que en enero, es decir, nosotros antes habíamos pedido ayuda a la federación, ayuda económica para arreglar el Zoom, el hogar de tránsito, la parte exterior, que se acuerdan ustedes que no estaba muy bien, muy linda. Nos tomó de sorpresa la pandemia, no nos contestaron nada de la federación, tardaron y después, que más o menos había pasado, recién contestaron. Y este enero de este año, Santana, padre, y Santana, hijo, comenzaron a trabajar acá en el salón con la arquitecta Marta Darchés. Hicieron, voltearon parte del revoque de acá y solucionaron el problema de la humedad. Después esto fue pintado. Después siguieron con la parte de afuera del salón, que también lo voltearon, fue pintado, y continuaron con la parte interior del hogar de tránsito, que de paso les digo que es un hogar que se alquila. Y voltearon la parte de la humedad de la cocina, de los dormitorios y también de la oficina. Colocaron yeso en la sala y en el pasillo, que ya lo habrán visto. Lo único que no se pudo pintar todavía, después les voy a decir por qué. Después de ahí, ah, y colocaron una puerta también en la oficina, que separa la oficina de la sala, porque había una puerta corrediza, pero que no funcionaba bien, que no teníamos seguridad, ¿no es cierto? Entonces se colocó una puerta bien, que da mucha seguridad. De ahí, ustedes habrán visto que se volteó o sacaron todo el revoque de la casa de afuera. Fue un golpe fuerte para nosotros cuando vinimos, que lo vimos así, ¿no es cierto?, al hogar de tránsito. Pero bueno, luego se terminó, se arregló, y no se ha pintado tampoco. ¿Por qué? Ahora les voy a decir el por qué. Porque los albañiles aconsejaron que no se puede pintar ahora, porque sería un trabajo un poco inútil. Ellos aconsejan pintarlo en septiembre, octubre. Y justamente estuvimos, estuviste en una asamblea en Paraná con el arquitecto. Con el arquitecto, y le pareció acertada la medida de postergar el pintado por los problemas que trae la humedad en el tiempo. O sea que lo mismo se va a pintar en la casa. Se cambiaron también dos marcos de las ventanas de madera, porque estaban totalmente deteriorados. Y es lo que más o menos se ha hecho. Ahora estábamos trabajando con un electricista, porque los ventiladores, no los aires, sino los ventiladores, tenían problemas, no funcionaban bien. El vino los arregló y se llevó un ventilador a la casa para solucionar el problema. Y también solucionó, le puso un capacitor al ventilador de la sala. ¿No es cierto que no funcionaba muy poquito? Andaba ese ventilador, quedó muy bien. Además, hizo, colocó enchufes nuevos, sacó unos viejos, hizo ese arreglo, no es cierto. Otra cosita linda también fue que tuve la oportunidad de un matrimonio que iba acá, que iba a misiones y a corrientes, a llevar ayuda a las personas que lo necesitaban. y pude enviar, no mucho, pero sí envié una caja muy grande con ropa y otra caja con calzado. El objetivo mío fue que era para los aborígenes. O sea, que esta familia la llevó a una familia amiga y fueron y la llevaron a una escuela de aborígenes en misiones. Yo había mandado la foto al centro de los chiquitos, la felicidad que tenían cuando recibieron la ropa y estaban, dice que estuvieron todo el día con las bolsas abrazadas de ropa diciendo, esto es para mí, todo esto es para mí, felices y contentos. Entonces, yo digo, ¿con qué poquito se puede ser felices a los niños, no? Todos muy, muy contentos. ¿Qué otra cosa? Bueno, que este año se ha organizado un viaje también para las cataratas de Saltos de Moconá y Cataratas del Iguazú. Un viaje. Y el otro es para Termas de Riondo, Termas de Riondo, que es en Santiago del Estero. Son los dos viajes que tenemos para realizar desde el centro. Bueno, esto es más o menos lo que quizás me quedaron cosas de los albañiles, pero bueno. En la próxima. En la próxima. Fue más o menos contarle cómo estamos. Entonces, ponemos a consideración de la Asamblea si aceptan la memoria anual del año 2021. Lo poquito que...